Hoy mi canto es para ti, ciudad muy mal preciosa La humanidad Desde la tierra del nátero, de la tierra y de la voluntad A la oscura de dolor, de la tierra y de los misterios Ahora suelo y de luz, hiperturas que nos invitan Comprino rosas y acidas, de pecho de santa y rojas Durante los colores, que nos lleva a ser más florida Oscura flor de historia, donde se juntó con brazos Que brillando de otro brazo, ahora suelo y glorias Hoy no cuando no hay onda, al morir o mi gente Que también están presentes, concurrientes las calores A veces en las colores, a veces en las colores, a veces en las colores Todas las colores, a veces en las colores, a veces en las colores ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!